¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Alien Isolation En el vídeo anterior, lo habíamos dejado en... Bueno, yo estoy metido en el túnel porque el alien está por aquí, ando por culo ¿Vale? Está por aquí Y... ¡Eh! ¡Eh! Ha bajado, ha bajado, mira, ha bajado ¿Veis? ¡Oh puta! ¡Eh! ¡No, no! ¡No que acabo de empezar a jugar, cabrón! ¡Que acabo! Acabo de empezar a jugar, me cago en... ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Vente, cabrón! ¡Que acabo de empezar a jugar! ¡Coño, déjame! Vale, por ahí no puedo ir, tengo que venir por aquí ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, me voy, me voy, me voy Bueno, pues nada, me voy Pero por... ¡Hago en su puta madre! ¿Pero por dónde tengo que ir? Vale, vale Mira, la tengo que recargar, la... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hostias, me he quedado sin... O sea, tengo que ir por cojones por allí ¡Eh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hijo de puta! ¡Coño, me va a dar un puto infarto! Vale, por ese túnel no hay salida, ¿vale? ¡Ya caguen su puta madre! ¡Eh! ¡Puta madre, vale! ¡Ya como se escucha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Para aquí, para aquí! ¡Puta! ¿Dónde tengo que ir, coño? ¡Estoy ya malo de los nervios, joder! ¡Me ha dado un puto infarto! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Cabronante, vamos! ¡Vale! ¡Pasa por censo para encontrar un camion alternativo hasta el tránsito en el que te separaste de Samuels y Taylor! ¡Ya puta! ¡Está arriba, eh! ¡Está arriba! ¡Mira, mira, mira! Vale, necesito encontrar más cositas por aquí, ¿vale? La linterna tengo que recargarla Puta madre Que por aquí hay más Joder, su puta madre, vamos Aquí se ve una salida Sube, 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 sube con tu puta madre, sube ¿Ahora por dónde tengo que ir? Por aquí Por aquí no hay salida, ¿eh? Voy a ver si hay algún ítem Aquí arriba, el hijo de puta Es que no hay ningún sitio por donde pueda esconderme Vamos a ir lentito Vale, hay una puerta ahí Mapa Vale, a ver, aquí No puedo esconderme Terminar de acceso Podría estar sudando como un puto pollo, vamos A ver A ver ¿Cómo coño salgo de aquí? A ver Resaltar Seleccionar Desplazar Atrás La X Vale La X Sistema Vale Mierda Con darle a Joder Joder No hay ninguna puta taquilla por aquí ¿O qué? Vale Espérate un segundo Pero este tiene algo ¿Es por aquí o qué coño? ¿Por dónde tengo que ir? Vale Guarda, guarda, guarda Vale Por aquí Por aquí puedo guardar Bien Bueno, por lo menos El camino este ya lo tengo ya Asegurado ¿O no? Por lo menos El ordenador también Vamos a ver Venga 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 Rápido Venga Rápido Personal Mierda Vale Nada Error 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 Todo error ¿No? Vale Pues vamos a seguir para adelante A ver Que tenso me pone el puto juego este Que tenso me pone el puto juego este De los cojones Vale Vale Está aquí cerca ya Vale Ahí hay una puerta que se puede abrir Puedo girar para la izquierda Hostias Esta es la zona Esta es la zona donde aparecía Yo creo que es por aquí ¿No? Almacén de componentes Almacén de sintéticos Sigson Synthetics Yo creo que es aquí ¿No? Después podemos subir Por aquí hay algo Vale Un sensor Dos sensores Terminal de acceso No existe el archivo Juntos por el mañana Dos Nada Visita importante Nada No me voy a poner a leer Lo ponéis en pause Porque estoy acojonado No Lo siguiente Así que Esto no se puede abrir Puedo subir por aquí A ver macho Vamos a ver Por aquí que hay Vale Por aquí puedo pasar para allá Voy a entrar Voy a subir un momento por aquí Para ver que hay Vale Yo creo que Ah mira mira Bien 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 Aquí un punto de guardar Perfecto Y yo creo que esto es lo que tenía que hacer Antes de ir para el otro lado Porque a la izquierda tenemos Una Un ordenador Que seguramente nos servirá Para activar Todo lo que es Vale Dispositivo no válido Pues no Por aquí no tenemos que haber venido Ah mira Allí hay más habitaciones Esta Dispositivo no válido Vale ¡Eh! Tu puta madre ¿Qué coño eso me ha dado? Vale Aquí veneno Aquí veneno Aquí no podemos entrar Coño tu puta madre Joder A ver ¿Puedo bajar por aquí? Por favor ¿Me dejas bajar? Ahí va Pues seguramente Tenga que quitar el El aire contaminado El aire contaminado De allí A ver ¿Cuál era? Está por aquí Está por allí ¿Qué? Hostias 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 Reestablecer la corriente Vale Tengo Vale, aquí tiene que venir alguien por huevo. Vale, vale, ve, 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 ve. Guarda, 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 guarda. Car. Encuentra la manera de activar al androide de emergencia. Busca un modo de abrir la puerta del almacén. Encuentra manera, vale. Tengo que ir otra vez. Vale, para aquí. Ah, vale, 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 vale. Aquí está una habitación que no he podido abrir. Y seguramente tenga que hacer eso. A ver, ¿cuál era? Emisor de sonido. Vamos a activar este por si acaso. Voy a entrar un momento por el turno, o sea, por el conducto de aire. A ver si por aquí hay algo de interés. Nada, o solo es ir por aquí para evitar al alien. Solo es... A ver, ¿cómo puedo recargar a la linterna? A ver, un segundo. Voy a mirar cómo se recarga la linterna porque tengo que tener pilas. Seguro que tengo que tener pilas, ¿eh? A ver, seleccionar la linterna a la l. Recargar, activar. Vamos a ver la l. Está por aquí arriba, ¿eh? Puta madre. Vale, tengo que ir hacia allá arriba otra vez. Y activar la corriente porque es lo que... Lo que me faltaba de esto. Tarjeta de acceso requerida. Vale, pero hace falta la... Activar la... La maquinita esta. Vale, voy a guardar otra vez. Voy a guardar todas las veces que pueda. Ahí ha salido un 1. Sale el sintonizador. Ahí va. A ver, es... Este. 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 Y este. Androide de asistencia en línea a la espera de ser activado. Tan mal ruido. Me cago en tu puta madre. Hostias, no puedo. A ver. Mierda. Eh, mierda, que me equivoco. Es. Este. Este. Y este. Vale. Objetos al máximo. Voy a intentar fabricar algo. Emisor de sonido. Mina P. Molotov. Bomba casera. Solución curativa. Creo que voy a hacer otra. Por si acaso. ¿Qué más puedo construir? Vale. A ver si aquí me da la opción de quitar el veneno. ¿Vale? Elevador fuera de uso. Nada. Aquí no hay sistemas. Vale. Audio. Únicos interesados. Vale. Pues de momento nada. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Sigue estando ahí el humillo, ¿no? Sí, sigue estando ahí el humillo. No puedo pasar. Vamos a bajar. Tengo la granada cegadora que no la quiero usar. Vale. No puedo abrir. No puedo abrir. Ahora. Emisor de sonido. Es lo que yo quería. A ver este. Tarjeta de acceso requerida. Vale. Ahora. Esperando a ser activado. El androide. Yo espero que el androide, el hijo de la grandísima, no se venga por mí. ¿Vale? Vale. Eso, pórtate bien, anda. ¿Vale por aquí? Joder, qué estrés. Ahora, voy a subir otra vez. Está allí el androide. Aquí vamos a guardar otra vez partida. Es que no sé qué más tengo que hacer. A ver qué tengo que hacer ahora. A ver qué tengo que hacer ahora, porque ya lo he activado, ¿no? Activa el androide de asistencia en su cubículo. Pero si ya lo ha activado. Busca un modo de abrir la puerta del almacén. Pero si tengo las dos cosas. Tengo la tarjeta y he activado al androide. El androide está activado, ¿eh? Y la tarjeta la tengo encima. La he cogido. Qué mal rollo los putos androides estos. Está viendo. Bueno, he guardado la partida. Así que voy a arriesgarme. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un cilindro de compresión. Vale. Palmación de componentes. Pasillo 1, contenedor B. Sígame. No hagas tanto ruido. Ahí va, bien. Ya sabía yo que... A ver, como ya he guardado la partida... No importa que... Que este me mate. Pero al menos ya podré acceder. Me voy a ir por aquí. Vale, muchas gracias. Ahora vete y no hagas ni puñetero ruido. ¡Eh! Puta madre que... Vale, por ahí no puedo pasar. Por ahí no puedo pasar. Vale, tengo que... ¿Por dónde puedo ir? Vale, tengo que averiguar cómo se recarga la jodida linterna. ¿Eh? A ver... Eh... O sea, ¿cómo recargarme la linterna? Cala... Solución... Tengo 6 de 6. Cabibito, mira. Tengo 6 de 6 de... De energía, ¿eh? 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 Ahora. Ahora. Vale. Vale, vale, vale. Esto es para subir y pasar por aquí. Pero resulta que aquí hay más mierda fecha. Entonces no. Por aquí hay algún botón. Vale, este. Bajar. Vale, esto es un puzzle, evidentemente. Vamos a ir poquito a poquito porque el alien me va a salir por aquí seguro. Vale, vale. Bajar. Bajar. Vamos a bajar. Bajar. A ver ahora. No puedo darle de aquí, ¿no? Está toda la trampilla esta. Electrificada. Así que tendré que mirar todo lo que son los caminos. Este no funciona. Ver este. Subir. No, espérate, no. Bajar. Voy a bajar. Voy a bajar. Bajar otra vez. Ahí va. Ahora paso por aquí al lado. Y el cilindro tendría que estar allí. Allí arriba tendría que estar el cilindro, ¿vale? Pero antes voy a entrar por aquí para ver si hay algún material. Aquí había uno que he visto. Vale, sensor al máximo, ¿no? ¿Qué puedo crear? Mina P. ¿Qué me hace falta para Mina P? Keringa. A ver. Allí hay un pasillito. Ah, no, vale. Esto me lleva hacia... Vale. Vamos a quitar la linterna. Ahorrar energía. Ahora supuestamente tendría que estar... Ahí va. Cilindro de compresión. Música, música, música. No, déjame tranquilo con la música. Por aquí. No, por aquí al alien. Estoy haciendo por aquí al alien. Espera, ¿a dónde tengo que ir ahora? Ahí tengo que dar la vuelta. Sustituye la pieza del ascensor. Me cago en su puta madre. Me manda a tomar por culo ahora. Ahí tengo que ir todo recto. Voy en plan ninja. Ninja total. Vamos. Vale, ya está aquí al lado. Hay que pasar por toda la habitación esta. Aquí es donde estaba el alien antes, ¿eh? Aquí es donde estaba el alien antes, ¿eh? ¡Ir! ¡Puta madre! Vale, aquí voy a guardar partida. Guardamos, venga. ¡Puta madre! ¡Puta madre! No tengo que hacer más nada, ¿no? Por aquí, vale. Objetivo completado. ¡Toma ya! ¡Puta madre! Al almacén de sintéticos, no. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pasa por Sixzone. Vale, Sixzone Synthetics. Almacén. Tengo que pasar por aquí. Y. Esto es lo mismo, ¿no? Vale, voy a salir de aquí un momento. Ahora. Encuentra la salida a la planta de fluido sintético. ¡Hostias! De aquí no tengo mapa. Vale, eso. ¡Hostias! Ahí hay tres sintéticos allí, ¿eh? No es por nada, pero ¿no os parece? Que esas... Que esas... Amos, que esas puertas de ahí se parecen mucho a las puertas de Monstruo S.A. A la fábrica de puertas. Monstruos S.A. Una película chulísima. Se parece un montón, ¿eh? Vale, ya que hay sintéticos aquí. Voy a ir muy lentito porque no sé... Vale. Encuentra la salida a la planta de fluido sintético. No, son personas, ¿eh? Son personas, son personas que hay. Y no son sintéticos, ¿eh? ¿Pero qué coño me ha salido aquí? Me ha salido algo, ¿eh? Alarma. Alien. Vamos a ir lentitos. Hostias. Esto va a estar complicado, ¿eh? Porque no tengo mapa y no sé hacia dónde tengo que ir. No me lo marca para nada. Le voy a coger... El revólver mejor. Va a ser... No me gusta usar el revólver. Porque voy a atraer al alien. Y lo estoy haciendo bastante bien. De momento, ¿vale? Ahora voy a meterme por aquí a ver qué hay. Vale, aquí está la zona esta. Hay dos. ¿Qué puedo hacer por aquí? ¿Qué puedo recoger por aquí? Facilite administración. Recepción. A ver. Recepción. Vale, me lleva hasta la misma zona que he cruzado. Tengo que ir para allá. Bien, vamos a guardar partida. Eje, je. No me fío ni un pelo. No me fío ni un pelo de los conductos. Pero para nada. Vamos a ver. Terminar de acceso. Personal. Android. Nada. Mierda. Me salió sin querer. Nada. Mierda. Mierda. Damos. Mierda. Vamos a ir muy lentitos. Que no tenemos prisa para nada. Y mucho menos para que nos dé un puto infarto. ¿Vale? ¿Eh? Vamos a ir por aquí. Estoy dando la vuelta como un gilipichi, ¿no? Estoy dando la vuelta así. Entonces. Lo que tendríamos que hacer. Esta está cerrada, ¿no? Sí. Esta no tiene energía. Vale, pues. Vamos a ir hacia la otra zona. Vale, esto ya parece que... Esto ya parece que... Que cambia de sentido. Vale. Synthetic fluid. Vale. Aquí tenemos que ir. Planta de fluido sintético. Esta. ¿Quién me marca para allá? Aquí escucho yo algo, ¿eh? Me marca para... Para allá. ¿Pero por qué? A ver, el ascensor. Al tránsito de la torre Simed. Hostias, pues. Me ha cogido... Aquí hay algo, a ver. Poca potencia. Buscar. Bien. Vale, a ver. Es que por aquí... Bueno, quizás... Hasta el tránsito, ¿vale? Tránsito de la torre Simed. Si es por aquí, vale. Es por aquí. Aquí. Es el ascensor, ¿eh? O al menos yo creo que es el ascensor. Vamos a buscar por aquí primero. Si hay más ítems. A ver aquí encima de la mesa. Nada. Parece que no, ¿eh? Si no es, no pasa nada porque volvemos a subir por el ascensor y ya está. Vale. Perfecto. Vaya estrés. Vaya estrés, vamos. De ir... Aquí hay una musiquita mucho más apacible. Lo cual... Lo cual... Vale, pero como tengo... Dispositivo no válido. Samuels y Taylor... Se esperan en la estación de tránsito. Vale. Es fácil. Llévalo los suministros médicos, ¿vale? Pero... ¿Eh? Vale, tirá de la palanca. Es que te parió. Eso que está rompiendo la nave, ¿eh? Eso que se está rompiendo la nave a cacho. A la entrada de personal. Ir por aquí con mucho sigilo. ¿Esta está cerrada? A ver. Esta... 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 ¿Qué pasa si fallas las tres detecciones estas? Para el otro lado. Supongo que... Que vendrá el alien... Y te reventará si... Si fallas las tres, ¿no? Saltará alguna alarma o algo. Os dije claramente que no aterrizaseis en la estación. Ya le he dicho que no escuchamos su mensaje. Creíamos que le sabrían... Identifícate. Ripley. De la Torres. Relájate, chaval. ¿Qué diablos pasa aquí, Mariscal? Ni las fuerzas de seguridad. Aquí nos tienes. He visto a la criatura. ¿Qué es? Ni idea. Solo sé que lo trajo Marlow. El capitán de la anisidora. La nave que encontró la unidad de registro... ¿Todavía queda algún sitio que sea seguro en la estación? Esa cosa anda merodeando por ahí. Los sintéticos de Sikson tampoco ayudan. Malditos androides. Ripley. Hay que atender a Taylor. No podemos ir a la enfermería. No podemos llevarla allí. Hay una unidad de cuidados intensivos en el cuartel. Entonces, vamos. Necesitamos el tránsito que va al cuartel, pero no funciona. El control de tránsito está arriba. Samuels dice que eres ingeniera. Hazme el favor de hacer algo útil, ya que fuiste tú quien jodió la trampa. Lo que tú digas. Ya hablaremos de eso más tarde, Waits. Protégelos mientras estoy por ahí, ¿entendido? Ricardo, sintoniza su radio para que estemos en contacto. Bueno, chicos. Aquí se va a quedar el episodio de hoy. Estoy muy contento porque, a pesar del susto tan grande que me he llevado al principio, no me ha aparecido el alien. Casi... Vamos, solo al principio. Parece ser que el modo ninja funciona muy bien. Así que... Voy a intentar usar el modo ninja casi todos los juegos, pero seguramente no funcionará durante... O sea, funcionará en ciertas partes del juego, pero por muy en sigilo que se vaya, el alien tiene que aparecer a la fuerza, ¿vale? Porque entonces no tendría gracia el juego. Y aparecerá en momentos puntuales donde si es necesario que aparezca el alien. De hecho, esto ya lo comenté en vídeos anteriores. Creo que fue en el anterior. Y es que el juego... El juego está programado para que cada partida sea diferente. Hay momentos en los que no te sale casi nunca el alien, y hay momentos en los que te sale casi siempre el alien, ¿vale? Y te hace la vida imposible. Por eso, en este juego es tan crucial el sigilo. Porque si optamos siempre por ir haciendo ruido, el alien no nos va a dejar avanzar nunca. Debido a que si hace ruido te aparece el alien, y si te toca una partida donde el alien aparece casi siempre, es un plus de peligrosidad que no pienso asumir, ¿vale? Así que... Vamos a dejarlo por aquí. Y en el próximo vídeo ya veréis cómo aparece el alien, y nos hace la vida imposible, porque de eso se trata el juego, de hacernos pasar mucho miedo. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme, y hasta la próxima. ¡Gracias!